hola qué tal amigos muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches donde te encuentres recuerda que soy richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo semanal amor y algo más y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de cáncer cáncer también quiero comentarte que este sábado a las cuatro y media de la tarde horario de españa estaremos haciendo lo que es otro súper chat cuatro y media de la tarde horario de españa otro súper chat cáncer vamos a pedir a dios el universo que nos guíen nos entreguen ese mensaje o ese consejo especial para ellos y ellas del signo de cáncer cáncer vamos a ver cáncer que dios el universo nos guíen nos entreguen ese mensaje o ese consejo especial ya saben que de acuerdo a esta lectura estaremos pidiendo también lo que es el mensaje o el consejo de tus arcángeles la respuesta en el tarot egipcio y en el transcurso de la tirada estaré sacando mensajes adicionales cáncer empezamos cáncer muy bien cáncer te vienen cambios cáncer cambios con tu persona especial nuevos inicios nuevos comienzos con tu persona especial cáncer muchos de ustedes cáncer también toma lo que es suyo resto déjalo a dios el universo van a estar colgados van a estar indecisos como que como que ideas como que inseguridades indecisiones va a perturbar lo que es su estabilidad su tranquilidad cáncer recuerda que es una lectura general toma lo que es tuyo resto déjalo a dios el universo vamos a ver qué mensaje o qué consejo adicional nos quieren dar en esta tirada que dios el universo nos viene y nos entreguen un mensaje o un consejo adicional dice consuelo el arcángel israel estaré contigo cuando me necesites para ayudar a tu corazón a curarse cáncer cáncer ahora lo veo más claro muchos de ustedes cáncer van a tener una inestabilidad lo que es en la parte sentimental muchos de ustedes se van a enterar de cosas negativas o tu persona especial simplemente cáncer va a sacar su otra parte negativa vale o no va a ser sincero o sincera con ustedes hay algo que no va muy bien vale está arrastrando inseguridades está arrastrando indecisiones y esto va a perturbar lo que es tu tranquilidad cáncer va a perturbar lo que es tu tranquilidad no me dice de que van a romper no pero van a venir problemas lo que es en la parte sentimental cáncer cáncer voy a continuar con la lectura mira cáncer para otro grupo de personas vale no sale tu signo cáncer las discusiones las indecisiones las inseguridades a largo plazo van a hacer que ustedes tomen una decisión una determinación en sus vidas por sentencia por juicio o por destino muchos de ustedes van a tomar la rienda de su vida van a decidir qué es lo que les conviene más van a tomar una decisión determinante cáncer 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 vamos a continuar para otro grupo de persona cáncer viene el equilibrio viene la seguridad viene la estabilidad vale muchos de ustedes han estado ya madurando evolucionando creciendo para encontrar esa tranquilidad o esa estabilidad en sus vidas cáncer pues llegó el momento porque tienes el sol al lado de la justicia y abajo la sacerdotisa esa estabilidad esa tranquilidad que has estado trabajando que has estado manejando en el transcurso de todo este tiempo lo vas a concretar cáncer recuerda que es una lectura general voy tomando mucha información cáncer toma lo que es tuyo resto déjalo a dios y al universo cáncer cáncer vamos a continuar quiero sacar una carta que me saque adicional para este grupo de personas que va a pasar un momento muy confuso un momento muy negativo y que le va a empujar a tomar una gran decisión vamos a ver el tarot egipcio que dios el universo nos entreguen un mensaje adicional la luna vale van a salir a flote cáncer muchas cosas ocultas vale porque la luna si tú te das cuenta es como si fuera el yan y el yen vale el bien y el mal vale salen dos energías la luz y la oscuridad como un eclipse van a salir cosas negativas ocultas cosas que no sabías de tu persona especial vale o cosas que no te enterabas en general van a salir a la luz todo las mentiras tienen patas cortas siempre digo yo las mentiras traen o tienen patas cortas cáncer van a salir a la luz muchas cosas que te han venido ocultando muchas mentiras y esto a la larga van a ser o te van a empujar a que tú ya tomes una decisión a que retomes el control de tu vida a que digas lo que mejor te ayude a ti a evolucionar lo que te mereces que es la paz y la tranquilidad cáncer salen a la luz muchas cosas ocultas cáncer prepárate las cartas simplemente te plasman lo que hay más tú tomas o lo dejas la decisión queda en ustedes vale libre albedrío eso que quede claro pero sale a la luz pero tranquilo tranquila porque como sale aquí la justicia el sol y la sacerdotisa no todo está perdido vas a pasar tu momento de frustración vas a pasar tu momento de tristeza vas a decir que no te merecías esto perfecto cáncer pero eso también te ha hecho o te va a ayudar a abrir los ojos a quitarte esa venda a no vivir engañado o engañada o quieres vivir siempre engañado o engañada no no yo creo que no pues es mejor que salgan las cosas a la luz es mejor que las cosas se vean para que tú empieces una nueva vida para que empieces a valorarte y a quererte y a respetarte si es en la parte sentimental déjalo correr no se merece tanto sufrimiento de tu parte que tú sufras no no cáncer toma las riendas de tu vida vamos a continuar con la lectura cáncer para otro grupo de personas cáncer cáncer tiene la respuesta a la solución de tus problemas ya sea en la parte laboral o ya sea que quieras olvidar a alguien tienes la solución vale en ti está la respuesta hay una persona que piensa mucho en ustedes también cáncer vale y es una persona que estaba también lo que es en la parte laboral con ustedes o que trabajaban o que hacían algo juntos vale porque me sale el ermitaño que está mirando al mago vale muchos de ustedes hay una persona que piensa alguien que estuvo que trabajaba con ustedes por ponerlo así o que estaban en el mismo proyecto o que estaban haciendo algo juntos viene comunicación esta persona se va a comunicar con ustedes van a tener un reencuentro cáncer van a tener un reencuentro muchos de ustedes esta persona tiene sentimientos hacia ustedes tiene sentimientos pero porque no porque sólo piensa estamos en una época en que la gente se puede comunicar tan fácil en que es tan fácil mandar un mensaje pero porque está como si estuviera en el pasado vamos a ver qué mensaje o qué consejo nos dan tus arcángeles dice consejo mira más claro no puede ser cáncer el arcángel israel tú eres el consejero innato y son muchos los que aprovechan las recomendaciones y el consuelo que les aportas tú tienes la respuesta cáncer tú tienes la respuesta porque esta persona no se acerca a ti o simplemente también las cartas nos dicen qué bonita carta que es esta nos dicen de que también tú te hace ese gran paso te van a escuchar está en ti de que esta persona también se acerque más a ustedes cáncer haz caso de ese don que tienen ustedes de saber llegar a las personas de comunicarse cáncer está pensando en ustedes cáncer van a tener un reencuentro van a comunicarse esta persona se va a comunicar con ustedes esta persona va a llevar a que aflorezcan otra vez los sentimientos muy bien cáncer muy bien también me sale la emperatriz la fuerza y el loco vale cáncer tu persona especial vale tu persona especial con la que ya estás teniendo trato porque se están comunicando ha venido pensando ha venido meditando sobre una respuesta más de lo que es en la parte de la unión tu persona especial te va a dar el sí tu persona especial si no tienen comunicación comunicación se va a comunicar con ustedes vale toma lo que es tuyo resto déjalo a dios al universo recuerda que es una lectura personal está pensando constantemente en ustedes para muchos de ustedes va a resonar esto ya sea la parte del pasado o tu persona especial está pensando en ustedes tiene sentimientos hacia ustedes cáncer y se va a atrever ha estado como muy estancado ha estado como muy indeciso como muy inseguro o insegura y va a dar ese gran paso cáncer muy bien me quedo sorprendido vamos a ver qué mensaje tres cartas vale de tus arcángeles que nos dan un mensaje o un consejo adicional para ellos y ella del signo de cáncer amor y algo más vamos a ver dice retoma tu poder terapia de los ángeles ciclos lunares vale retoma tu poder cáncer tú eres dueño de tu destino tú tienes el poder en estos momentos comunícate con esa persona especial o simplemente lleva las riendas de tu vida tú decides tú tienes el poder ahora tú tienes la actitud terapia de los ángeles que si no estás seguro o segura o que simplemente quieres algún mensaje adicional haz caso de tu intuición haz caso de los sueños haz caso de los mensajes que te pueden llegar mediante tus ángeles y tus arcángeles cáncer ciclos lunares observa como la luna influye en tu energía y manifestaciones vale yo siempre he sido de esas personas que digo que a mí me influye mucho lo que es la luna haz caso de esos puntos a lo mejor de repente cuando hay algún estado de luna te das cuenta de que te pasan cosas extraordinarias cosas que te impactan a tu vida sigue esos ciclos haz caso sea un poco minucioso de uy pues hay luna llena y a mí siempre que hay luna llena conozco a una persona especial por ejemplo haz caso a esos ciclos lunares te van a llegar mensajes muy especiales pero tienes que ser observador confíanos a nosotros los ángeles tus preocupaciones inquietudes y permítenos ayudarnos ayudarte en la carga cáncer dios y el universo están con ustedes confía ellos te van a ayudar y retoma tu poder mensaje general vale tú tienes el poder y si tienes duda encomiéndate a dios el universo que te van a llegar un mensaje especial y haz caso de tu intuición y de los ciclos lunares vale cáncer ese es el mensaje especial que nos entregan te voy a sacar tres números me llega a mi instinto y busca el mensaje adicional que te pueden llegar de tus arcángeles vale que dios y el universo nos guíen nos entreguen un mensaje especial mediante los arcángeles en la numerología cáncer busca el número 26 y el número 0 me está saliendo mucho lo que es el 0 algún mensaje adicional de lo que sea de tus arcángeles vale y si no simplemente busca el número 130 porque me sale el 0 voy a jugar con el 0 también mensaje porque lo que me sale en mi instinto en los arcángeles búscalo en google en internet te van a dar mensajes lo que es el 16 el 160 también son mensajes que te van a entregar tus arcángeles vale mensaje adicional de estas tres cartas dice tienes el equilibrio en tu vida tienes la justicia a tu favor las cosas o tus proyectos que tú estés pensando da ese gran paso como el ojo ese salto porque te vienen cambios y te nueve te vienen cosas maravillosas cáncer nuevos cambios nuevos inicios nuevos comienzos para muchos de ustedes ese es el mensaje adicional que nos entregan lo que es tus arcángeles las cartas egipcias mensajes divinos respuesta en el tarot egipcio vas a elegir uno de ellos y esa va a ser la respuesta general amor trabajo finanza lo que estés deseando cáncer 10 segundos ahora listo para aquellos que han elegido la opción uno la luna es un no para aquellos que han elegido la opción dos el emperador es un sí para aquellos que han elegido la opción tres la fuerza es un sí a largo plazo cáncer muchísimas gracias suscríbete comenta comparte da un like y nos estamos viendo este fin de semana a las cuatro y media de la tarde sábado cuatro y treinta de la tarde horario de españa en el super chat cáncer bendiciones